Soy Ana Méndez Dández, de formación arquitecta urbanista. He trabajado desde hace algunos años en colectivos de investigación... ...como el Observatorio Metropolitano de Madrid o Área Ciega... ...que se preocupaban sobre la acción en el espacio público... ...y más recientemente sobre comunes urbanos... ...y ahora estoy haciendo mi investigación sobre este tema. Yo empecé mi intervención problematizando el derecho a la cultura... ...por dos razones. Primero, por el mero hecho de los derechos... ...es decir, los derechos se construyen de una manera bastante jerárquica... ...con relación al Estado. Se supone que una sociedad, una colectividad... ...demanda derechos al Estado y el Estado los satisface... ...y esto es problemático en la medida en la que genera jerarquía... ...pero también genera como sujetos, digamos, que reciben un servicio... ...que promueve el Estado y que el Estado decide cómo es ese servicio. Entonces, me parece que... ...y también porque los derechos son tradicionalmente muy individuales. Hay un problema de articular derechos colectivos. De hecho, cada vez que ciertos colectivos sociales quieren operar... ...lo que hacen es que se buscan una entidad jurídica. Es decir, que el... ...digamos que el Estado, en la provisión de derechos... ...busca siempre coger una especie de magma indefinido... ...y convertirlo en algo, convertirlo en una demanda, una representación... ...es un ejercicio como de Leviatán, ¿no? El Leviatán coge... ...digamos, la ciudadanía como una especie como de magna... ...poco definido y lo convierte en un representante. Entonces, hablar de derechos ya me parece un poco complicado... ...por eso yo soy más partidaria quizás de declinarlo en acceso... ...en participación o co-creación y, bueno, que se decline, ¿no? Específicamente eso. Hablar de la cultura, o de la cultura, también supone... ...considerar que hay una cosa que es la cultura, ¿no? Aquí está, la cultura. O, bueno, pueden ser varias culturas, no, pero hay como un objeto... ...hay una producción material o inmaterial con la cual te relacionas. Claro, te relacionas de distintas maneras. Te relacionas porque el Estado provee de cultura... ...o te relacionas como un recurso que se vende, se produce... ...se distribuye, se vende, como una cosa que se promociona... ...en relación con otras actividades sociales y económicas, ¿no? Creo que identificar a Barcelona con la Sagrada Familia... ...identificar a París con la Torre Eiffel... ...identificar a Nueva York con... ...anteriormente las Torres Gemelas, ya, ¿no? ...forma parte de una construcción de imaginario... ...que no tiene mucho que ver con lo que pasa en la ciudad todo el rato. Tiene que ver con la proyección de esa ciudad en el mundo... ...con ponerla en el mapa y con una cierta construcción. París, la ciudad del amor, ¿no? ...Barcelona, ¿no? Bueno, ha tenido varias fases, la mejor botiga del mundo... ...luego, diseño, ciudad creativa... ...de Madrid, por ejemplo, es mucho más deslavasada... ...y nosotros comentábamos también con la gente de... ...de turismo muchas veces, como quizás... ...el problema de Madrid de... ...Madrid no encuentra cuál es su imagen, porque tú, ¿qué dirías? ...la imagen de Madrid, el Ose y el Madroño... ...bueno, las Torres Quío... ...ahora, Bankia o como fuera... ...quizás tampoco... ...el Palacio Real... ...hombre, pues... ...sí, pero tampoco... ...no, ¿no? ¿Cuál es la imagen de Madrid? ...y creo que eso es una cualidad de Madrid muy interesante... ...que es precisamente que su imagen... ...su imagen es no tener una imagen... ...o sea, la construcción de la imagen de Madrid es calidoscópica... ...y eso le da, bajo mi punto de vista... ...mucho más interés, pero también muchísimo más... ...principio de realidad. El profesor Raker también lo ha... ...lo ha enunciado, ¿no? Primero, un proceso de participación... ...eh... ...claro, él decía... ...cuál es la validez de un proceso de participación... ...en el que solamente hay... ...seis mil personas votando una propuesta... ...no puede ser numérica... ...son las seis mil personas que más le afecta esa propuesta... ...pues entonces es completamente legítimo, ¿no? Son las seis mil personas que están interesadas... ...y son las que quieren opinar sobre este tema... ...entonces también es legítimo, ¿no? Está como que el... ...la participación... ...puesta en... ...ámbitos tan amplios como la ciudad de Madrid... ...es una ciudad de tres millones y medio de habitantes... ...es decir, es... ...un dispositivo bastante complejo... ...entonces... ...el... ...la idea de preguntarle a la gente su opinión... ...pues... ...eh... ...se enfrenta... ...con... ...eh... ...el problema que tienen las estructuras estatales... ...que es básicamente... ...esto es una cosa que no se ha hablado en la mesa, pero... ...que decía... ...no nos ha dado tiempo, digamos, a enfrentarlo... ...y es... ...que la institución... ...estatal... ...normalmente... ...no le gusta ceder poder... ...no quiere dejar ámbitos donde... ...o le cuesta mucho reconocer ámbitos donde otras... ...eh... ...personas, colectivos, entidades, intereses... ...toman decisiones... ...de hecho... ...eh... ...no es ni siquiera legal... ...es decir, los procesos de participación que se hacen ahora mismo en todo el Estado... ...es un compromiso político... ...porque legalmente... ...no puedes... ...eh... ...decir... ...esta decisión... ...mía política la va a tomar otra gente... ...la tienes que tomar tú... ...puedes decir, políticamente... ...me responsabilizo a que lo que salga de esta... ...consulta... ...yo la... ...lo asumo... ...esto de hecho, la diferencia... ...mhm... ...quizás en estos días... ...eh... ...es sumamente pertinente... ...entre... ...consulta y referéndum... ...el referéndum es vinculante... ...eh... ...es una decisión política vinculante... ...la consulta no. La participación muchas veces se entiende como que... ...te hacen una pregunta... ...y tú dices sí o no... ...a, b o c... ...pero claro, la participación... ...una participación mucho más efectiva es que tú... ...formules la pregunta... ...y luego... ...esto por una parte y luego por otra... ...el hecho de que... ...estamos empezando a hablar... ...no ya de participación... ...que es legítimo, interesante... ...y absolutamente necesario... ...sino quizás de un paso más allá... ...que es co-creación... ...no es que... ...la ciudadanía... ...participe en las políticas públicas... ...es que la ciudadanía... ...crea las políticas públicas junto con... ...y esto... ...no es más que reconocer lo que de verdad pasa... ...es decir que... ...desde la institución pública... ...o tienes un buen oído... ...escuchas... ...¿no?... ...por dónde va la sociedad... ...o realmente implantas políticas públicas... ...que no tienen ninguna resonancia... ...que no se entienden... ...y que de alguna manera... ...no tienen la efectividad que deberían tener... ...de esto... ...yo decía... ...claro, si hay gente que le parece... ...que la participación es un poco... ...problemática... ...ya la co-creación es como... ...el siguiente paso... ...pero la co-creación es una de las líneas... ...de los programas de la Unión Europea... ...del Horizonte 2020... ...quiero decir... ...no es una... ...no es una propuesta... ...radical... ...venida de centros sociales autogestionados... ...Madrid Río me parece... ...un muy buen ejemplo... ...Madrid Río... ...es un parque... ...genial y estupendo... ...que la ciudad necesitaba... ...o sea, un parque... ...de esas características... ...de ese tamaño... ...de esa envergadura... ...sería de tontos no apreciar... ...el valor que tiene... ...o sea, evidentemente... ...es un espacio público magnífico... ...es un espacio público muy caro... ...muy caro de mantener... ...también... ...infinitamente caro de construir... ...pero ahí la pregunta... ...para mí es de... ...es doble... ...uno es... ...eh... ...la construcción del túnel de la M30... ...necesario, ¿no?... ...es un aterramiento de la M30 necesario... ...para liberar de coches ese espacio... ...para que pudiera suceder... ...el parque... ...viene provocado... ...por una parte... ...por un deseo de mejorar la ciudad... ...que creo que es innegable... ...pero también por una... ...eh... ...digamos... ...estrategia... ...que se había utilizado sistemáticamente... ...de traspase... ...de fondos públicos... ...a manos de constructoras privadas... ...en torno a grandes... ...infraestructuras... ...esto... ...que es decir... ...lo estudiamos en el Observatorio Metropolitano... ...tenemos un libro que se llama... ...Madrid la Suma de Todos... ...ahí está explicado... ...eh... ...el modelo creo que bastante claramente... ...entonces... ...eh... ...la pregunta es... ...¿queremos esa ciudad?... ...queremos una ciudad... ...donde lo que... ...lo que creemos que es necesario... ...es que haya más túneles... ...haya más coches... ...eh... ...las empresas privadas... ...eh... ...grandes constructoras... ...gestionen además esto... ...y no voy a hablar... ...porque ahora mismo está en discusión... ...en el Pleno de Madrid... ...qué sucedió con la empresa... ...eh... ...público-privada... ...que se llama Calle 30... ...porque aquello... ...bueno... ...es... ...está documentado... ...hay que echarle un vistazo... ...para ver lo que ha sucedido después... ...pero hubiese habido otro modelo... ...que es... ...vamos a hacer de la M30... ...realmente la Calle 30... ...el Ayuntamiento de Madrid... ...para saltarse... ...de aquella época... ...para saltarse el... ...informe... ...eh... ...de impacto medioambiental... ...que toda autopista... ...necesita obligatoriamente... ...te lo exige la Unión Europea... ...decidieron que eso no era una autopista... ...que eso era una calle... ...entonces... ...le dijeron al Ministerio de Fomento... ...danos a nosotros la gestión de esta calle... ...le llamamos Calle M30... ...da igual que tiene ocho carriles... ...que se va a 90 km por hora... ...pero le llamamos una calle... ...bueno... ...se podría haber invertido... ...todo ese dinero... ...que igual era la misma cantidad de dinero... ...en hacer... ...mejorar la red de transporte público... ...eh... ...mejorar los accesos... ...a la ciudad de Madrid... ...y convertir la M30... ...en una calle de verdad... ...y entonces... ...podrías haber tenido... ...un parque fantástico... ...con una callecita a un lado... ...o no... ...o por otra parte... ...que decir que no... ...no era necesario... ...hacer... ...el túnel millonario... ...de la M30... ...no era estrictamente necesario... ...había otras maneras de hacerlo... ...tampoco es estrictamente necesario... ...hacer un túnel millonario... ...para conseguir buenos espacios públicos... ...de calidad... ...o sea... ...no debería ser el objetivo... ...entonces... ...yo creo que hay otros... ...otros métodos de hacer... ...y sobre todo... ...que vamos a separar... ...y de hecho... ...eh... ...incluso... ...electoralmente se separó, ¿no?... ...o sea... ...se terminó el túnel para una legislatura... ...y el parque va a la siguiente... ...justo los dos a tiempo... ...entonces... ...el parque fantástico, maravilloso... ...hiper necesario... ...cuantos más espacios públicos... ...y de mayor calidad haya en la ciudad mejor... ...yo he trabajado en paisajismo... ...durante muchísimos años... ...no puedo por más... ...que reconocer... ...la gran calidad de ese espacio... ...pero... ...lo que hay debajo... ...lo que está por detrás... ...de eso... ...creo que todavía... ...a día de hoy... ...reconociendo que ese espacio público... ...está muy bien... ...podemos todavía criticarlo... ...y decir que no es necesario... ...es más que nosotros queremos... ...un modelo de ciudad... ...que no es ese. Creo que hay dos... ...tres niveles al menos... ...hay uno que es el de la construcción de la ciudad... ...y es cierto que lo puedes ver... ...que es decir... ...es... ...de alguna manera... ...no... ...reconocible... ...si en la reforma higienista del 1850... ...en el que las... ...eh... ...viviendas de... ...las clases obreras... ...se... ...no... ...reconstruyeron... ...con otro tipo de... ...de calidades... ...eh... ...sucedió eso... ...en esta ciudad o no... ...que pasaron con los ensanches... ...que ha sucedido con... ...en los años 90... ...por ejemplo... ...es bastante identificable... ...o ahora, ¿no?... ...con la nueva arquitectura... ...eso es legible... ...es más difícil de leer... ...que es lo que está por debajo... ...es decir... ...tú vas... ...miras el... ...mira el túnel... ...ves el parque... ...te puedes imaginar que ha pasado... ...pero saber cuáles son... ...digamos las... ...el campo político... ...en el cual se tomó esa decisión... ...quizás es más complicado... ...pero luego hay otra cosa... ...que yo creo que es... ...que es muy interesante... ...entender... ...que es... ...que la ciudad... ...no es solamente... ...el aspecto físico... ...es... ...todo... ...lo que sucede... ...dentro... ...fuera... ...y alrededor... ...de... ...de... ...de los edificios... ...no... ...y ahí ya... ...estos son capas y capas... ...que quizás... ...no... ...la ciudad tiene memoria... ...y esto es cierto... ...tiene unos grados de elegibilidad... ...pero también... ...tiene procesos... ...bastante peculiares... ...en los cuales tienes que haberlos vivido... ...y... ...para... ...para entender... ...un poco... ...qué es lo que estaba pasando... ...en ese momento... ...on ese momento... ...y dónde encuentro sound... ...y dónde estés ya... ...no...